¿Qué es la Pensiones por Invalidez? En el mismo momento que Cristina decía, que dijo hace poco, que en el gobierno de ella bajaban los planes, despegaban las pensiones por invalidez. Ahora, eso, che, es un escándalo. No está casi en los medios. Está en Diario Pugler chiquito. Es como que nos hemos acostumbrado al robo brutal de todo el gobierno kirchnerista en todas las áreas. ¿Cómo nos acostumbramos? Insisto con algo, no hay soporte legal. No es que existió una resolución que le permitió manejar estos fondos. No existe ninguna resolución en ninguno de los planes que les permita esto. ¿No sienten que es como que, o sea, nos acostumbramos a cualquier cosa? Y es, a ver, estamos hablando, pensiones por invalidez, la palabra te lo dice, quién debería cobrar esa pensión. Y de repente, sin ninguna guerra, sin nada, en la Argentina se dispararon los casos de invalidez o de capacidades especiales que necesitan de una pensión, que de vuelta, que es de nuestro dinero. A nadie le asombra. ¿Cómo es que, en serio, es como que nos acostumbramos a que nos han robado a la Argentina, han hecho un área de corrupción absolutamente en cada uno de los sectores del gobierno? Y ya todo nos da igual. Y esto debe ser un escándalo. Lo de las pensiones por invalidez lo publica el jefe de gabinete y no pasa nada. Chicos, estamos anestesiados, en serio. Estamos anestesiados. Han robado nuestro dinero por donde se les ha ocurrido. No pasa nada. A ver, hay una institucionalización de este tema que empezó en el 2003. Vos decís, no sé, y sí, está anestesiada la gente. Hace muchos años que se abrió el paréntesis. ¿Vos te acordás cómo empezó esto? Cuando Néstor Kirchner dijo, a mí no me va a pasar lo que le pasó a Dualde, veníamos de Costec y Santillán, protestas en la calle, que hace Néstor Kirchner, asume, abre la puerta de las Casas Rosadas y dice, todos adentro, nadie afuera. No había amor ahí, era exclusivamente para controlar. Ahí entran del IA, se institucionaliza todo el sistema adentro del gobierno. Y nunca más se salió de esto. Pero estamos nada. A todos nos da igual a nosotros. Ya está, lo mismo. Pasa, es un rato más. Y bueno, si otro robó más. Bueno, así se... Imaginen lo que sería la Argentina, las cuentas públicas de la Argentina. Porque gran parte de la ajuste que estás haciendo ahora, entre otras cosas, lo tenés que hacer por esto. Más, por supuesto, todos los servicios de deuda que hay que pagar, de toda la deuda que debe la Argentina. Pero entre otras cosas, vos tenés un Estado completamente deficitario hace muchísimos años, porque tenés un gasto público disparado. Entonces el ajuste que tenés que hacer, entre otras cosas, es por esto. Porque se han robado a la Argentina. Vos tenés, por ejemplo, ese millón de pensiones por invalidez. Sí. Después tenés que ir caso por caso porque llegás a sacar una pensión. No, porque se hizo, se hizo en forma aleatoria una muestra de 3.000 pensiones. Aleatorias. El 80% era irregular. Claro. Entienden, ¿no? El 80% sobre una muestra de 3.000 pensiones que se dieron de vuelta, en forma aleatoria, tomaron 3.000 pensiones, el 80% irregular. Con lo cual, cuando vos vos estáis parada, está claro que es todo irregular. Pero, por supuesto, vos lo deberías sacar y además deberías exigir que devuelvan lo cobrado. Seguro. Es imposible que esto se dé por vías naturales. O sea, sin una guerra, mirá lo que es el crecimiento de las pensiones por invalidez en la Argentina. En el gobierno, ahí lo tenés, el gobierno de Alberto y de Cristina. No, aparte, el valle, el valle de los cuatro años de Macri, que se tramantó más o menos. No, tenés, mirá, el valle del 99 al 2003 y después subís a Lebrez hasta el 2015. Cristina se dispara. Ay, pero no nos asombra. Porque vos acá, en serio, como justicia, no solo tenés que condenarlos y meterlos presos, pues están robando dinero de gente que no tiene capacidad de generar y es el único ingreso que tienen, pero además tenés que exigir que devuelvan. Y acá lo mismo, todas las pensiones que están mal dadas, también tenés que exigir que le devuelvan el dinero. Pasa que se judicializa, lleva tiempo. Bueno, sí, está bien. Por eso es tan dañino cuando se hace, porque volver atrás siempre es mucho más difícil. Porque la justicia en la Argentina, lamentablemente, está alineada con la política del turno, ya lo sabemos también. Lo que serían las cuentas de la Argentina hoy, si no se hubieran robado lo que se robaron. Porque la verdad es que han roto todo, absolutamente todo. O perdón, o reasignación en lo que corresponde, porque mientras vos tenés estas 900, ¿cuánto? 980 mil pensiones que no, que hay una parte enorme que no tenés justificación. Tenés chicos en la calle sin asistencia. Y sí, porque no es negocio. Entonces, cuando no es negocio, nadie armó la estructura de corrupción para esos chicos, entonces, listo, no le dan bola. Pero donde hay negocio, se metieron. Planes sociales, pensiones por invalidez, pensiones no graciables, huevos. La G volvió a hablar sobre el escándalo de las pensiones por invalidez. Dato que se leó después de que Cristina se intentó lavar las manos con los planes sociales, mostrando una pequeña parte de la historia. Obviamente sin mostrar que en su gobierno tuvo 980 mil nuevas pensiones por invalidez, que encima el 80% de estas, según datos de Guillermo Franco, son irregulares. Y eso se comprobó con una prueba aleatoria de tan solo 3.000 pensiones. No hay lugar en el que el quillerismo no haya dejado un curro. Dejaron todo absolutamente lleno de esquemas de corrupción. No es sorpresa que la ex vicepresidente de todo ese gobierno haya terminado condenada por sus dos mandatos anteriores. Gracias por ver el video.